Haciendo daño Muchos de mí no me conocen pero yo no soy la hora Yo empecé a cantar bachatas cuando sonaba en consola Yo empecé a cantar bachatas cuando sonaba en consola Me guisando ya de vuelta de ese de pentear Y amanecer los pantalones porque se vino a quedar Y amanecer los pantalones porque se vino a quedar Muchos andan por ahí con pasacitas de terrenero Haciendose millonario diciendo soy bachatero Haciendose millonario diciendo soy bachatero Me guisando ya de vuelta de ese de pentear Y amanecer los pantalones porque se vino a quedar Y amanecer los pantalones porque se vino a quedar Con eso tiene que bachatero Con tengo yo de otro nauta Y amanecer los pantalones porque se vino a quedar Pentear los pantalones porque así no misma O si es yo de otro nauta Si a mi me salieron los vientos cantando bachadas Si a mi me salieron los vientos cantando bachadas Pequizando está de vuelta, deje se de pentejar Y a mi me salieron los pantalones porque se vino a quedar Y a mi me salieron los pantalones porque se vino a quedar La bachatra me da pena en el lugar donde está Pero me vestí de rango, la vino a escapar Pero me vestí de rango y la vino a escapar Pequizando está de vuelta, deje se de pentejar Y a mi me salieron los pantalones porque se vino a quedar Muchos dicen que este ritmo es muy fácil de cantar Pero se le raga el pecho cuando empieza a quedar Que no se le rompe el pecho cuando empieza a quedar Y quizás no está de vuelta, déjese de pentejar Y a perecer los pantalones porque se vino a quedar Y a perecer los pantalones porque se vino a quedar A perecer los pantalones porque se vino a quedar Y a perecer los pantalones porque se vino a quedar